Observatorio Gémini, explorando el universo, compartiendo sus maravillas y misterios. Un nuevo recubrimiento de plata sobre el espejo primario, además de una serie de mantenciones en instrumentos, el Cassegrain Wrap y en la unidad de guía y adquisición, entre otros, marcaron los 28 días de intenso trabajo durante el shutdown realizado en Géminisur en octubre de 2010. El proceso comenzó con la remoción de los instrumentos y la celda del espejo, una operación que requiere la máxima precisión de los 30 profesionales y técnicos que trabajaron en este shutdown. Para sacar la celda del telescopio, fue necesario remover los seis pernos peregrinos, mientras que una estructura móvil llamada carro de la celda del espejo, soportaba su peso. Una vez libre, la celda comienza a descender lentamente y es trasladada a un costado del telescopio para que los ingenieros y técnicos puedan trabajar en la remoción de las conexiones. Sobre la celda reposa el espejo primario y en ella se encuentran todas las conexiones electrónicas e hidráulicas que permiten controlar la óptica activa, entre otras acciones. Una vez desconectado de su celda, la estructura llamada toma-espejo es levantada por una grúa capaz de soportar 50 toneladas. A partir de este momento, se utiliza un mecanismo llamado Hydracet, cuya finalidad consiste en permitir movimientos extremadamente finos en el traslado del espejo primario de 20 toneladas de peso. Y ese, el Hydracet opera acá porque, lo que le decía a Trini, en la parte del gancho de abajo, hay un pistón adentro, que baja aquí. Entonces, para tomarlo y después para depositarlo en cualquier parte del espejo, no se hace manipulando la grúa. Tú te acercas con la grúa y después con ese pistón. Entonces, tú ponés un control a la décima de milímetros. Entonces, no se golpea el espejo, ni tampoco cuando lo saca tiene un golpe de luz. ¿Permite hacer un movimiento fino del espejo cuando lo levanta? Muy, muy fino, muy, muy fino. Con la grúa puede hacer un movimiento fino también. Muy fino, pero este ya es muy, muy fino. Una vez adosado al toma espejo, es posible trasladar el espejo primario al primer piso. Para ello, es necesario descender la platform lid. En un momento de este procedimiento, el espejo se encuentra suspendido a más de 40 metros de altura para luego ser depositado sobre el carro de lavado. Ahora, el espejo ingresa a la zona de stripping, donde se removerá la antigua capa de plata luego de más de 6 años de uso. Agua y jabón son los elementos utilizados para este lavado del espejo, además de mopas y posterior enjuague. Con el espejo aún húmedo, se procede entonces a cubrirlo completamente con papel absorbente. Acá vamos poniendo el papel para después le echemos el ácido. El ácido queda pegado a uno de los espejos y no corre hacia abajo. Así que se sostenió sobre el agua. Porque si no, cuando echaremos el ácido, corre, 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 corre y no remueve el agua. Pero le echan el ácido y no sacan las toallitas. No las sacan. Le echan el ácido encima de las toallitas. Después al final se conoce todo. Ah, perfecto. No sabía que era así. ¿Y esas toallitas de qué son? Son las que se... ¿Ah? Sí, 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 sí. Son las que se van para sobre este marco. Luego comienza el stripping, con el vertido de ácidos sobre el espejo. La función del papel consiste en absorber los ácidos para que no fluyan al colector central del espejo y así logren remover la antigua capa de plata. Mientras se vierten los ácidos sobre el espejo, el personal de Gemini utiliza mopas para eliminar las burbujas de aire entre el papel y el espejo. En este procedimiento se utilizan ácidos muy corrosivos que obligan al uso de trajes y máscaras antiácidos, así como el uso de guantes especiales resistentes a los químicos. Después de remover el papel absorbente, es posible apreciar al espejo sin su cobertura de plata. Sin embargo, aún en este proceso hay restos de recubrimiento que deben ser removidos con otros ácidos y con una suave friega con mopas especiales. Los ópticos de Gemini inspeccionan el espejo detalladamente y tras verificar que no queda más recubrimiento, proceden a enjuagar el espejo con agua corriente y luego con agua bidestilada. Finalmente el espejo se seca con una cuchilla de aire. El siguiente paso consiste en ingresar el espejo a la cámara de recubrimiento.